¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Escuchando, mejor dicho, el conteo por parte del mismo Mofles. Atención, porque ya se está dando la persecución. ¡Qué impacto! Lo está llevando hasta el poste. Y lo está ingresando al cuadrilátero. Ahora sí, vamos a continuar con esta lucha, mejor Daniels. Y mientras tanto, vamos a ver que este hombre vuelve y se hiciera con el 450, pero parece que es un gato en cuadrilátero. Mientras tanto, trata de esquivar los golpes. Brinca escarita al cielo. Brinca ahora sí, no hubo espacio para otro luchador, pero Villa parece que está diciendo ¡Levántate, levántate! Villa está cazando a su oponente hacia el mismo Australian CSI. Así lo estamos viendo, Brian, la bomba Villa, el cabum de la lucha libre. Esperando a su oponente. ¿Qué es lo que está pasando sobre esta noche? Atención, porque ve tremendo lazo que le acaba de impactar duramente. Casi decapitándolo. El hombre se encuentra concentrado y el público, el público lo apoya. El campeón ultra pesado de ACPW que esta semana se enfrentará al mismo amnesia en un aniversario de ACPW. Tratando de dar buenos golpes. Apoya ese radio hasta el mismo Australian CSI. Mientras tanto, vuelve a golpear duramente ahí en el pecho. Le está dando con todo, con todo, mejor Daniels. Oye, cuidado, ¿qué es lo que está pasando? Porque le está llevando ahí al esquinero. Atención, porque le da ese machetazo duramente. Lo deja bastante lastimado. Australian CSI, al parecer, se encuentra en serios aprietos. Y ahora sí, le está levantando la patita y ve cómo le está pegando. Pobrecito, pobrecito. Le voy a traer un sobador. Que sea el Jonathan Ortiz, que sea el sobador para Australian CSI. Oye, ¿qué dices, compañero? Pero ve nomás. Como ya tan solo se están dando con esos golpes. Mofles quien está impartiendo justicia. Ve cómo ya le está quitando el oxígeno. Lo está asfixiando. Y ahora sí, el conteo por parte de Mofles. Que lo suelte, que lo suelte, le dice. Que lo suelte. Pero veamos cómo al mismo Australian CSI está un poquito estrangulado. No se sabe dónde está parado. Pero mientras tanto, trata de esquivar los golpes. Pero cuidadito, que por allá... Buena intervención. Y eso sí fue directo. ¡Ay! ¡Qué! El beso, el beso que le está dando. Oye, cuidado. No sabía que Australian CSI tuviera esas mañas. Por ahí anda el virus. Pero vamos a ver ahora sí. Cómo el nuevo Australian recibe una patada hacia el nuevo Bayern Villa. Mientras tanto, resortean tres cuerdas. El hombre trata de escapar con ese manotazo. El hombre trata con Filomena de conectarlo. Y qué es lo que queda? Nada de Villa. Lo tiene ahí. En la lona. Esperando el momento oportuno. Al parecer, Australian CSI se encuentra inspirado. Llega rápidamente. Muy buen giro que acabamos de ver. Inicia el conteo. Dos. Solamente dos. Solamente dos, José Daniels. Solamente fueron dos segundos. Parece que hay mucha decepción por parte de Brian Villa. Porque el público sigue gritando hacia este grandote que es Brian Villa. Y el Australian CSI parece que se está luciendo. Cuando trata de humillar al nuevo Brian Villa con ese pisotón que ahorita mismo le machucó la cara. Pero cuidadito que en cualquier momento Brian Villa se puede levantar y provocar algo más para el término de esta lucha. Así es, así es compañero. Todo puede suceder. Todo puede pasar en esta lucha. Y atención porque Australian CSI tiene el dominio total sobre esta noche. Ve cómo tan solo está tomando a Brian en la bomba Villa. Un luchador muy reconocido aquí en la Perla Tapatía. Ahora sí está machacando local en esta noche. Y oye, cuidado porque lo tiene ahí en el esquinario y ni siquiera lo deja respirar. Y mientras tanto el mismo Australian CSI buscando la estrangulación duramente. Para el hombre, pues el grandote, el mismo Brian Villa. Mientras tanto Brian Villa parece que está recibiendo una vacisa estrangulación por parte de Australian CSI. La rapidez por parte de este australiano que ha tratado de castigar con desbocadora y el control del mismo Mofles. Solamente dos, solamente dos compañero. Por un instante se va a caber todo esto pero solamente llegó hasta dos. Así estamos escuchando. El público gritando que sí se puede. Claro que se puede. Creo que se puede, creo que se puede. Pero vemos como Australian CSI está tratando de levantar al mismo Brian. Resorten tras cuerda. Lo reciben con esas patadas. Mientras tanto ahí se entretiene con las patadas el mismo Brian Villa. Y australian un poquito de ejercicio. El hombre parece que estuviera levantando. Pues ahora sí esos resortes de su calzón. Ah caray compañero. Oye cuidado porque estamos yendo pobrecito de Brian Villa. Y ni siquiera puede hacer absolutamente nada. Ahora sí que lo está posicionando. ¿Qué es lo que trama este hombre? El hombre de Australia. Está buscando la manera hallada para poder culminar con esta lucha. Cuidado con esas llavas al brazo que está aplicando duramente. Le pregunta si se rinde o no se rinde. Ve como le está metiendo presión duramente. Pero cuidado porque hay cuerdas. Hay cuerdas señores. Hay cuerdas claramente lo estás comentando. Pero veamos como el Momofle le dice que se tiene que retirar. Pero parece que no hay entendimiento por parte de Australia. El hombre australiano no quiere entender las reglas que está dando por claro el mismo Mofles. Así es, así es. Oye cuidado como le está diciendo. Lo está regañando. Le está gritando. Le dice no me importa, no me importa. Y oye cuidado porque el Mofles. ¿Qué es lo que trama Mofles? ¿Qué es lo que está haciendo? ¡Oye cuidado! El mismo fue Mofles. Ahora sí se sacó. Pues el as bajo la manga. Pero mientras tanto vemos como se estrella el esquinero. Y rápidamente viene el monstruo. Estraliano ahora sí buscando ahora sí. Pero cuidadito lo azotan brutalmente hacia la lona Brian Villa. Es lo que está sucediendo compañero. Brian la bomba Villa está contraatacando. El lazo que acaba de impactar duramente. Continuando con las acciones. Ve como lo está arrollando. Tomando la ventaja sobre esta noche. Cargándolo. Llevándolo hasta la lona. En el epicentro del cuadrilátero. Inicia el conteo. Uno, dos. Y nada. Y esto parece que está a punto de terminar. Israel Bala. Parece que no soy mía marín de los deseos ni de los horóscopos. Pero parece que esto está a punto de culminar. A punto de terminar la lucha. Brian Villa es un hombre que pues tiene varias habilidades. Que hemos visto que hay una de sus llaves que utiliza para castigar. Pues el pie derecho. Que no lo hemos utilizado en esta lucha. Pero no lo dudes que lo va a utilizar en este momento necesario. Así es. Que tremenda llave. Como no olvidar cuando Brian la bomba Villa castigó duramente a Albatros Jr. Para poder llevarse la victoria. Momentos inolvidables que vivimos aquí en la Perla Tapatía. Y atención porque ve como ya lo está posicionando para poder llevarlo hacia las cuerdas. Que buena respuesta por parte del mismo australiano. Cuidado porque lo está llevando con Canadian Destroyer. Bonita Canadian Destroyer. Creo que le faltó un poquito más de fuerza al australiano. Para hacer esa Canadian. Creo que pues posiblemente con la resistencia no fue posible hacer muy bien la Canadian Destroyer. Que irá el bala. Pero veamos como recibe el conteo por parte del mismo mojarrita. El Muffles. Y vamos a ver que esto se lleva con Conteo 3. 1, 2. Solamente 2. Solamente 2 compañero. La resistencia por parte de Brian la bomba Villa. La fuerza que se carga. Lo tenaz que es. Y atención porque ya se está poniendo de pie Australian Suicide. Para poder continuar con esta lucha. Y atención porque ya Brian la bomba Villa al parecer ya sabe donde se encuentra. Pero vean como ya está resistiendo esas patadas. Y mientras tanto vemos que les cuide. Ahora si cayó un verde por ahí. Pero vemos como lo castiga. Que requetazo que le acaba de brutalmente castigar en el pechito. Vuelvemos como una vez más. Pero parece que el australiano recibe brutalmente esos requetazos. Oye que falta de respeto estamos viendo por parte de Australian Suicide. Y así está llegando con todo. Pero Brian la bomba Villa con esa patada de cabrito. Tomando la velocidad. Oye que manera de contraatacar. Intentando hacer J-slip. Y ahora si. La filomena que le está pegando. Y mientras tanto le desorden las cuerdas. Pero lo conecta directamente. Parece tremendo golpe. Vemos como Brian Villa lo lleva con suplex alemán. Hacia lona. Mientras tanto. El nudo de Suicide carga brutalmente. Ahora si el peso de Villa. Lo está cargando. Lo lleva directamente hasta la lona. El público está gritando. Vamos Villa. Así lo estamos escuchando. Me vean José Daniels. El público está apoyando al local. Está apoyando al talento de aquí a la Perla Tapatía. Vemos ahora si que las consecuencias de estas luchas. Ha llevado que estos hombres. Estén dando todo el 100% de esta lucha. Mientras tanto recordar que era Roberto Paz. Como lo dijeron. Nadie se viene a hacer. Como lo dijo por ahí. Pues el mismo Pai Manatomi estar. Pues a luchas anteriores. Pero vamos a ver que va a suceder. Que va a pasar. A ver como lo está cargando. Y lo va a llevar hacia la lona. No tiene. Uno. Solamente dos. Solamente dos compañeros. Se están poniendo de pie. Cuidado. Porque las acciones se están haciendo presentes. Qué tremendo rodillazo le está impactando. Brian la bomba Villa. Al parecer. Miendo las acciones. Oye. ¿Qué pasa? Esa combinación de cachetadas. Que le está dando brutalmente. Y lo está llevando hacia el esquinero. 6-1 nuevo inesperadamente. Oye. Atención. Porque Australia en Suiza viene inspirado. Al parecer ya quiere culminar con esta lucha. Y mientras tanto vemos con ese tornillo que acaba de divertir. Vemos ahora sí el conteo. Uno. Dos. Y solamente fueron dos segundos. La desesperación total de estos hombres. Está llegando a convertirse en un orgullo y real bala. Porque creo que pues en unos tres meses ahí. Se le está complicando mucho. O terminar la lucha hacia con el mismo Brian Villa. ¿Qué es lo que está pasando compañero? Arreo al cuadrilátero. Cuidado porque Brian la bomba Villa está respondiendo ante las acciones. Y atención porque ve cómo lo tiene ahí en el esquinero. Pero no se queda atrás. El mismo australiano. Ahora sí está tomando la altura. Se posiciona. Llega. Oye cuidado. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Por un instante creí que lo iba a desnucar. Pero Brian la bomba Villa lo está cargando al estilo de bomberos. Y así lo azota. Parece que esto se va a acabar. Se va a acabar el bala. Avísenle a la abuela que ya puede venir a ver esto. Ahora sí no es apto para cardíacos. Y el conteo. Uno. Dos. Dos. Y no lo puedo creer. Y nada. Nada de nada. Mejos. Daniels. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Compañero. Oye cuidado. Cuidado. Porque no me la puedo creer. Por un instante íbamos a ver que la lucha se iba a acabar. La victoria era inminente por parte de Brian la bomba Villa. Pero al parecer no sucedió. No pasó. No era el momento oportuno. Creo que sí. Creo que sí. Como tú lo comentas. No pasó solamente nada. Vemos que ahora sí se preguntan estos hombres. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer para terminar con esta lucha? ¿Qué tengo que hacer para terminar con esta lucha? Cabezazo tras cabezazo. Brian se cae. Acaba de caer hasta la lona. Y al parecer Australian Suicide sale con ese Spanish Fly. Y oye cuidado con ese mortal hacia adelante. Y ve cómo está llegando con todo. Y mientras tanto Australian Suicide va a terminar con esto. Ahora sí está tratando de hacer esa figura. Mientras tanto se convierte en un medio cangrejo. Si se puede o no se puede. Se va a rendir o no se va a rendir. Está preguntando si se rinde o no se rinde. Que si se rinde o no se rinde. El momento es tenso. Brian se está rindiendo. Se está rindiendo sobre esta lucha. Brian la bomba Villa se rinde. Ante la llave que estamos viendo con este cangrejo completo. Por parte de Australian Suicide. Pero de qué manera está terminando Brian Villa. Al parecer vemos que la derrota. Hacia el mismo Australian Suicide. Creo que el público se ha quedado boca abierta. Esperaban el resultado que Brian Villa terminara. Por el mismo Australian Suicide. Pero parece que fue totalmente lo contrario en esta lucha. Pero vemos cómo el australiano. Pues se ha llevado. Pues esta lucha. De esta misma noche. Y de igual a la atención. Me venjos Daniel. Sobre esta noche. Al parecer. Después de todo lo que acabamos de ver. Australian Suicide. Se está retirando al cuadrilátero. No quedan más palabras. Qué mencionar. Qué decir. Sobre esta noche. Y a todo el público. Que nos está acompañando. Hola. Qué tal amigo. Les habla su amiga Reina Obscura. Y el motivo de este video es súper sencillo. Es para invitar a toda mi raza de Guadalajara. A que si tienen la oportunidad. De venir al asadero. Afuera del Arena GDL. No dejen pasar esa oportunidad. Ya saben. Está riquísimo. Acá prueba de que cenamos en el mejor lugar. Me agarraron. Venganse al asadero. A disfrutar de esta gran hamburguesa. Como su amigo Tonina Jackson. Mirenla. La super tonina. Más de 700 gramos de carne. Y de puro sabor. En el asadero. A un lado de la arena. Que le disfruta la. ¿Qué tal amigos? Habla Rayman. El hijo del rayo de Jalisco. Solo para invitarlos. A este buen restaurante. Que se llama el asadero. Cabrones. Aquí hay de todo. Delirio. Torina Jackson. Hay de todo. Y lo principal. Es la Rayman. La hamburguesa Rayman. Cabrón. La número uno que hay. Y la más llenona de este mundo. No se les olvide. El asadero. Afuera de la GDLL. Eh. ¿Qué tal esa banda? Les habla su amigo. El referee. Que siempre hay que hablar. Su amigo Alipúrita. ¿Y qué más? Para invitarlos. Que se vengan. Al asadero. A un lado de la arena GDLL. Vienen nomás. Hamburguesas. Taquitos. Y no dejen de pedir. El recog dog. Del hipócrita. Doble salchicha. Ah no hombre. Mira. Así nomás. Es mentira. Porque yo no estoy así. Pero ¿saben qué? Déjense venir. El asadero. Lo mejor que pueda haber. Después de la lucha. Déjense cenar. Su amigo Alipúrita. Es lo mejor del mundo mundial. ¿Y saben qué? Se acabó. Que tal a todos mi gente. Este video es para invitarlos. A que conozcan a mis amigos. Del asadero. A un costado. De la arena GDLL. Y que vayan. Y prueben. Esta hermosura mi gente. Hamburguesa. Pantera de Occidente. La comida. De los campeones. Ya lo saben mi gente. Mis amigos. Del asadero. A un costado. De la arena GDLL. Así que vayan. Y conozcan. La comida de los campeones. Gracias. Hey. Que trance mi gente. Los saludos. Sonido Estruendo. Llevo este video. Para invitarlos. A que asistan. Con mis carnales. Del asadero. Que más. Comida. Muy variada. Muy rica. Y muy sabrosa. Y barata. No te lo puedes perder. Y en esta ocasión. El hot dog. Estruendoso. Que más. No te lo puedes perder. A un lado. De la arena GDLL. No hay pierde. Donde los luchadores. Y los campeones. Comemos. Amigo. Les amo. El tiburón más tapateo. El tiburón GDLL. Nomás para invitarles. Que vengan y prueben. Esta rica hamburguesa. Pídenla como tiburón GDLL. Donde más. En el asadero de Don Hugo. Que se encuentra. Al cosado de la arena GDLL. Vengan y prueben. Y ya sé. Hola mi gente bonita de Guadalajara. Les saluda su amigo. El Colorado. Integrante de los Reyes del Palenque. Para invitarlos. A que vengan a probar. Esta rica hamburguesa. Con nombre del Colorado. Donde más la pueden adquirir. Aquí con sus amigos. Del asadero. Se va a quedar ahí. En el número 71. Al lado de la arena GDLL. Recuerden. Su amigo el Colorado. Los invita.